El test neurodinámico del miembro superior 1 es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son la abducción glenumeral de 110 grados, la extensión de muñeca y dedos, la supinación del antebrazo, la rotación externa glenumeral y la extensión de codo. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son flexión contralateral cervical, traslación contralateral cervical, depresión escapular, protracción escapular, abducción horizontal glenumeral, aumento de la abducción glenumeral, extensión y abducción activa de los dedos extendidos. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la abducción glenumeral, en el caso de sintomatología distal, por ejemplo en la mano. Reducción de la extensión de muñeca, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical. Reducción de la extensión de muñeca, en el caso de sintomatología distal, Gracias por ver el video